¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy hablaremos de lo que va a contener el primer DLC, así que claro que este video se merece que dejes tu me gusta y que te suscribas. Realmente pocos han hablado de esto, pero vamos a hablar de el primer DLC. Lo que ya sabemos es que va a incluir a dos nuevos personajes, Kyabe o Kabe, como le dicen algunos, y también a Frost, que es la contraparte de Freezer del universo de Champa. Realmente dos personajes, no sé cómo llamarlos, sí me gustaría probarlos, pero no es como que sean los mejores personajes, pero sí, sí me gustan, sí los quiero ya, por más que diga que podría decir cosas negativas de eso, pero no, sí quiero esos personajes, así que los estoy esperando. Pero ¿qué más van a agregar? Sería muy ilógico que agregaran solo dos personajes. Primero hablemos de la fecha. La fecha en que se estrenó Dragon Ball Xenoverse 1 fue el 26 de febrero del 2015, y la fecha del primer DLC fue el 27... no, a ver, ahorita les voy a decir cuándo fue. Para no equivocarnos hay que tener aquí las fechas. El primer DLC salió en marzo 17, o sea, menos de un mes de diferencia. Si se dan cuenta, son como que muy parecidas las fechas. Dragon Ball Xenoverse 2 salió el 25 de octubre, sí amigos, sí, hace menos de un mes, pero, pero, puede que pronto podamos ver este DLC. Yo recuerdo que la vez que salieron estos DLC no dieron una fecha exacta, o no recuerdo la verdad, pero bueno, el punto es que ya falta poco para que salga el DLC, ¿y qué va a incluir? Bueno, hay que checar aquí un poquito estas cosas. Para ver qué cosas puede incluir este DLC, hay que ver un poquito qué es lo que contenía el DLC de Dragon Ball Xenoverse 1. El primer DLC de Dragon Ball Xenoverse 1 incluía tres personajes jugables. Tres. Realmente esto es muy bueno, porque posiblemente nos agreguen a otro personaje. Ya saben que siempre meten de tres en tres cuando metieron a Goku, metieron a Vegeta y a Golden Freezer, también metieron tres, o sea, casi siempre es de tres en tres. Yo creo que aquí también nos van a dar otro personaje, pero ¿quién podría ser? ¿Champa? No lo sé. No sé cuál otro personaje nos van a meter, a lo mejor puede ser Goku transformado en Kaioken con Super Saiyan. No sé, no sé qué puede ser. Pueden ser muchos personajes y realmente hay que esperar para verlo. Puede que metan a Black Super Saiyan Rose, aunque no va en la historia según lo que va a ir, ya metieron a Black normal, o sea, puede que metan también a Black Super Saiyan Rose para completar los tres personajes. No lo sabemos. Y dice aquí, en el primer DLC de Dragon Ball Xenoverse 1 metieron episodios, o sea, misiones de la campaña y misiones secundarias. O sea que posiblemente este sea el DLC donde veamos a Goku pelear contra Hit. Es no más seguro porque si vimos a Goku pelear contra Hit en una como escena del tipo de modo historia, lo vimos en el tráiler, puede que ya esté hecho y puede que sea lo primero que veamos en el DLC. Decía aquí maestros y misiones de maestro, o sea que pueden agregar a tres maestros más. Van a agregar a maestros y misiones de maestros. Realmente no sé quiénes podrían ser Hit, quizá, pero es que ya no sabemos el ataque más especial de Hit. No sé quién podría ser, en serio, no sabría a quién decirles, pero puede ser Hit uno de los maestros. Cabe, puede ser otro, y también Frost, puede ser otro, no lo sabemos. Puede que nos enseñe el ataque de la aguja, no lo sé. Pero puede que esos maestros en los que agreguen más un nivel, dice aquí, no recuerdo qué era eso de un nivel. Creo que podía subir hasta el nivel 100, no recuerdo, no, 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 no recuerdo. No les voy a decir qué era eso de un nivel, porque no me acuerdo qué es. Habilidades, trajes y accesorios. Nuevas técnicas, amigos. Obviamente van a meter algunos trajes, unos dos o tres trajes. No esperen la gran cantidad de trajes con este DLC. También vienen accesorios, que son estas pequeñas cosas que agregan. Puede ser un bigote, no sé. Ahí sí no sé cuál accesorio pueden agregar. Almas Z, amigos, que son estas pequeñas almas que despiertas en el combate, que te sirven, te ayudan mucho. Puede que agreguen unas buenas. Entonces, ¿qué es lo que viene para el primer DLC? Yo creo que viene enfocado a la historia del torneo de Champa y de Bills. Obviamente, no por los personajes, por las cosas que van a traer. Obviamente, viene enfocado ahí. Así que las técnicas, las habilidades, los maestros. Todo tiene que ver con esa saga. Con un posible rayo de esperanza de que metan a Black Goku con su transformación de Super Saiyan Blue. ¿Cuándo va a salir esto? Puede que salga dentro de un par de días. Puede que salga, o sea, realmente cuando salió el Dragon Ball Xenoverse 1, en menos de un mes sacaron el primer DLC. Puede que aquí sea lo mismo. Así que poco a poco va pasando el tiempo y ya casi llegamos al primer mes de Dragon Ball Xenoverse. Si es igual que en el Dragon Ball Xenoverse, posiblemente veamos este DLC en unos dos o tres días. Lo dudo porque no lo han anunciado por ningún lado. Pero puede que pase, uno nunca sabe. Si es lo mismo que el Dragon Ball Xenoverse 1. Nos vemos amigos, hasta luego. Yo cuando salga el primer DLC les voy a dar todos los detalles y vale la pena comprarlo. Todo eso, así que prepárense para esto y suscríbanse. Nos vemos, hasta luego. Cuídense y espero les haya gustado este pequeño video. Bye.